El amor propio es el mayor obstáculo para alcanzar el sumo bien. Dice Jesús, hija mía, es preciso que lo des todo por el todo y que nada sea tuyo. Entiende que el amor propio te daña más que ninguna cosa del mundo, según es la afección o amor que tienes a las criaturas y así te apegas más o menos a ellas. Si fuere tu amor sencillo, recto y puro, no serías prisionera de las criaturas. Hija, no desees lo que no es lícito tener, ni tengas lo que pueda estorbarte y quitarte la libertad del alma. Es extraño que no te me consagres desde el fondo del corazón, juntamente con todo lo que tengas o quieras. ¿Por qué te consume vana tristeza? ¿Por qué te fatigan cuidados inútiles? Estás puesta a cumplir mi voluntad y nada perderás. Si buscas diversas cosas o quieres estar en uno u otro lugar, sea por tu comodidad o por seguir lo que te guste más, Nunca estarás en reposo, ni exenta de cuidados, porque en cada cosa hallarás algún defecto y donde quiera habrá quien te contrarie. De modo que la posesión de una o muchas criaturas no sirve para la paz del alma, lo que sirve es despreciarlas y arrancárselas de raíz del corazón. Dios mío, fortaléceme con la gracia del Espíritu Santo. Concédeme que mi alma sea firme en la virtud, que mi corazón se vea libre de vanas inquietudes y congojas, que diversos deseos de cosas valiosas o viles no lo arrastren, sino que yo las mire, todas como pasajeras, y a mí misma como pasajero juntamente con ellas, porque nada permanente hay aquí bajo el sol, aquí donde todo es vanidad y congoja de espíritu. ¡Qué sabio es quien así lo considera! Señor, dame la sabiduría del cielo para saber buscarte y encontrarte, sobre todas las cosas, amarte y gozarte sobre todo, para conocer todas las demás cosas como son y estimarías en lo que valen conforme al orden de tu infinita sabiduría. Dame prudencia para no escuchar la adulación, paciencia para sufrir la contradicción, pues gran sabiduría es no merecerse como caña al soplo de cualquier viento de palabras, ni prestar oído al lenguaje adulador de hipócritas sirenas, así se proseguirá con pie seguro el camino comenzado.